Buenas, buenas beijeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy los saludo desde la tercera ciudad más grande de Japón. Estoy visitando en esta oportunidad la ciudad de Osaka. Y vamos a comenzar en esta estación que es realmente sorprendente. Estoy específicamente en la Osaka Station y miren lo grande que es. Miren el techo que tiene esta estación, por Dios. Una estructura de fierro enorme y también está llena de centros comerciales. Muchas tiendas, incluso en este mismo lugar donde yo estoy ahora hay una zona hasta para descansar. Tiene pastito sintético ahí en el piso y hay muchas personas ahí relajándose, disfrutando, descansando. Y también en esta estación se encuentra la tienda de Pokémon Center. También está la de Nintendo, la de One Piece y también está la tienda de Capcom. Cuando me bajé del metro di una vuelta y me fui a ver las tiendas pero estaban demasiado llenas. Así que se la grabé por fuera pero si ustedes vienen ya saben que aquí las pueden encontrar. Y se dice que la ciudad de Osaka es una ciudad muy diferente. Tiene muchos contrastes en comparación a la ciudad de Tokio. Y antes de venir acá estuve buscando información de esta ciudad. Y también se dice mucho que Osaka es la ciudad más pobre y la más peligrosa de Japón. Así que el día de hoy aprovechando nuestra visita a esta ciudad vamos a recorrer los lugares más turísticos. Y mientras damos la vuelta quizás nos encontramos con alguna situación o comprobamos todo esto que se dice en internet. Acompáñenme y sean todos bienvenidos a la ciudad de Osaka. Y llegamos a la primera recomendación turística del día de hoy. Me vine a visitar el Sky Húmeda. Este edificio que tengo aquí a mis espaldas se encuentra a tan solo unas cuadras de la estación de Osaka. Así que ustedes tienen que caminar poquito y se van a encontrar con él. Incluso desde la misma estación ya se puede ver este tremendo edificio que tiene 137 metros de altura y 40 pisos. Y lo más llamativo que tiene el Húmeda Sky es ese anillo que tiene ahí arriba. Si lo ven. Yo acabo de subir al edificio pero no llegué hasta el mirador final que es en la azotea. Porque la entrada vale 1500 yenes y consideré que no era necesario pagarla porque un piso más abajo se encuentra la tienda de regalos. Y si ustedes entran a esa tienda van a encontrarse con unos ventanales gigantes redondos. Y ya con eso se pueden obtener unas tremendas vistas de la ciudad. Yo preferí aprovechar esos ventanales. Así me ahorré la plata de la entrada. Que son 10 lucas que prefiero gastarlas en otra cosa más adelante. Así que ya saben aprovechen las vistas de la tienda de souvenirs. O si ustedes quieren paguen los 1500 yenes y van a poder llegar hasta la azotea. Yo encuentro que no es necesario porque ya hasta en el ascensor cuando uno va subiendo ve toda la ciudad desde arriba. Y otra recomendación que se me estaba olvidando es que bajen al subterráneo del edificio. Porque ahí se van a encontrar con un montón de restaurantes que tienen unas escenografías de casas tradicionales japonesas antiguas muy muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! Viajeros y si ustedes se quieren ir felices de esta zona cercana al metro de Osaka. Tienen que darse un gustito así como el que me estoy dando yo ahora. Y subirse a esta noria que está ubicada en un séptimo piso de un centro comercial que se llama Hip5. Y la entrada cuesta solo 600 yenes. Que son como 3.300 pesos chilenos. Y la opción es mucho más económica que pagar el mirador del Humeda Sky. Así que les recomiendo venir y subirse a esta noria. Miren ahí va pasando el metro y pueden disfrutar de la panorámica de la ciudad. Esta zona como ven está llena de edificios. Hay muchos centros comerciales como el que está ahí. Miren para allá. Aquí ya comenzamos a elevarnos. Miren la estructura de la noria. Es increíble. De verdad que estos japoneses se pasan con sus construcciones. Miren nada más que bonito. Esta noria es enorme. Miren que mide 75 metros de ancho y llega a los 106 metros en su punto más alto. Miren. 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 Viajeros, ahora los traje a conocer uno de los castillos más famosos de Japón. Y según lo que estuve leyendo creo que es uno de los más visitados. Así que acompáñenme a visitar el castillo de Osaka. El castillo de Osaka fue construido originalmente a finales del siglo XVI por el líder militar llamado Hideyoshi Toyotomi. El castillo desempeñó un papel fundamental en la unificación de Japón durante el periodo de Sengoku. Y a lo largo de los años el castillo de Osaka ha sufrido varios incendios y reconstrucciones, siendo remodelado varias veces. Sin embargo, hoy sigue conservando su icónica estructura y su significado histórico. Durante el periodo Edo, el castillo fue utilizado como sede de gobierno y símbolo del poder del chugunato Tokugawa. En 1868 fue escenario de la batalla de Toba Fushimi, uno de los conflictos clave de la restauración de Meji, que marcó el final del dominio chugunato y el comienzo de la era moderna de Japón. Desafortunadamente, el castillo fue nuevamente destruido durante esa batalla. Pero en 1931 se llevó a cabo una reconstrucción parcial del castillo de Osaka. Y en 1997 se completó una restauración a gran escala, dejando el castillo como un popular destino turístico y hoy en día un museo que exhibe artefactos históricos y exposiciones sobre la historia de Osaka y Japón. Viajeros, el castillo está abierto desde las 9 hasta las 5 de la tarde y la entrada para el museo que tiene en su interior cuesta 600 yenes. Y para llegar acá es súper fácil. Hay varias estaciones de metro que están aquí súper cerca del castillo. Hay que caminar un poquito, pero mientras caminan pueden disfrutar de todo el paisaje que rodea este monumento. La verdad que es muy, muy bonito. Hay árboles tipo bonsai y el castillo está rodeado de unos fosos y también unas murallas con unas rocas impresionantes muy, muy grandes. Así que ojalá que cuando ustedes vengan les toque también un día así de bonito para que lo puedan disfrutar como lo estoy disfrutando yo. Durante mi recorrido vi que hay dos opciones para hacer tour dentro del recinto. Una es una opción de tour en bote que ofrece un paseo por los fosos que rodean el castillo. Y la otra es un tren para turistas que recorre los alrededores del castillo y puede ser una buena opción para los que no les guste caminar tanto. Y otro lugar muy interesante que hay que conocer acá en Osaka es el santuario de Nambayakasa. Un santuario muy popular, curioso y peculiar que sorprende por tener un gran salón con forma de cabeza de león. Supuestamente la cabeza de león tiene la boca abierta para comerse a los malos espíritus. Además funciona de escenario para realizar distintas artes escénicas tradicionales y artes marciales. Los ojos del león son luces y la nariz es un altavoz. Se dice que si visitas el santuario de Nambayakasa no solo te ayudará a deshacerte de los malos espíritus, sino que también te ayudará a conseguir el éxito, la victoria o la buena fortuna especialmente en los negocios y en los estudios. El santuario abre todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita y está muy cerca del siguiente barrio que vamos a ir a conocer ahora. Bueno, ahora sí podemos ver el primer contraste del día. Me trasladé a un barrio muy famoso de acá de la ciudad de Osaka que se llama América Mura y es un barrio juvenil enfocado en la cultura y la moda estadounidense. Y como es un barrio enfocado en la moda gringa, hay muchas tiendas de ropa, como ven aquí, esta que está aquí atrás, y ponen sus parlantes, ponen música. Es un barrio con estilo underground totalmente y muy diferente a lo que había visto aquí en Japón. Hay de todo tipo de ropa, hay zapatillas, hay gorras, hay poleras, todo con el estilo americano. Y lo único y diferente es que las calles sí están un poco sucias, están tomando y fumando y dejan la basura botada en el piso y eso llama la atención porque es súper raro ver basura en el suelo aquí en Japón. Bueno y como siempre, en los videos hay que probar algo de comida. Me compré estos takoyakis, son unas bolitas que están hechas con una base de harina de trigo y en su interior tiene pulpo, jengibre y sobre ellas le echan salsas de distintos sabores. En mi caso yo pedí con mayonesa y salsa barbecue. Cuando vengan a este barrio se van a encontrar con esta plaza que le llaman la Plaza del Triángulo y aquí al frente hay un restaurante muy famoso, creo que tiene ya medio siglo preparando los famosos takoyakis. Me trajo aquí el amigo un vasito con hielo y un limoncito para disfrutar este copetito que me compré que es un Jack Daniel que ya viene mezclado con Coca-Cola así que vamos a ver qué tal también. Y degustando esta delicia les puedo decir que está muy rico, es una masita muy blandita, tiene el pedacito de pulpo en su interior y también veo que le echan unas alguitas y hay un toque de cilantro, cebollín, no lo sé, pero está muy rico. Y esta bandejita me costó 500 yenes, que son como 3.000, 3.500 pesos chilenos. América Mura también es conocido como Ame Mura y me llamó la atención el ambiente y la buena onda que se siente en este lugar. En las murallas se ven grafitis, murales y afiches pegados que invitan a distintas actividades musicales. Incluso, sin querer, vio un grupo que no sé si era famoso, pero había mucha gente reunida y estaban dando un concierto en vivo detrás de una vitrina, mientras las fans emocionadas les grababan y les sacaban fotos desde afuera. Este barrio tiene su propia estatua de la libertad y por la noche sus calles se iluminan con estos postes que tienen una forma de persona y están pintados con distintos diseños muy coloridos y otros llenos de stickers. Lo que más hay en Ame Mura son tiendas de ropa, pero también hay muchas opciones de comida callejera y tiendas que venden diferentes artículos, como esta tienda vintage que me atrapó un buen rato. Miren, aquí encontré una tienda que está súper bacán, tienen de todo, muchos artículos de colección, incluso por acá tienen hasta una moto, miren, una Ducati del 1963 y cuesta 2.180.000 yenes. Miren por acá este robot, tienen pescados, hay una arpa, por aquí tienen vinilos. Wow, esta tienda está increíble, miren, carteras de cuero, una mochila clásica de adidas, hasta tienen gorros de mariachi, hay delantales, miren, hay duendes. Vamos a ver qué he encontrado más adentro. Miren acá está Snoopy, 190.000 yenes. Wow, miren por acá hay Game Boys. Miren, esta versión roja de acá tiene hasta el estuche, cuesta 11.000 yenes. Mickey, ahí está el señor del Kentucky Fried Chicken. Wow, miren, hay de todo. Winnie the Pooh por acá, relojes, por aquí están las muñecas. Por aquí, miren, hay juegos de PlayStation, de Nintendo 64. Por aquí hay otra consola, miren, esa debe ser una joyita. Por aquí otro Nintendo, también muy antiguo. Aquí está Godzilla, miren. Por aquí figuras de Star Wars, miren ahí están los Ewoks. Miren la figurita de T. Aquí hay cámaras antiguas, miren, estas reliquias. Miren esta de acá, por Aeroid. Cáchense esa casetera de ahí, 4.900 yenes. Funciona perfecto. Ahí está moviendo las agujas. Esta sí que es una reliquia. Por aquí hay unas grabadoras, Sony, antiguas. Miren esto de acá, no sé lo que es. ¿Quién sabe qué es esto? Por aquí hay ukeleles, guitarras, el Pato Donald por ahí. Miren el montón de cosas que hay. Zapatillas. Miren por aquí, autos de colección. Hay un montón de autos. Por aquí, Hot Wheels. Ese es un Chevy. Ahí están los modelos. Bully Goat. Un Ferrari por acá. Por aquí está la sección de motocicletas. Miren esa. Llaveros. Miren esta onda de acá, qué bonita está. Miren por acá, están las máscaras de Darth Vader. Miren, esa de ahí, cuesta 24.300 yenes. Figuras de X-Men, Iron Man. Por aquí está Batman. Hay letreros de Coca-Cola. Por aquí hay más figuritas de E.T., miren. Y esta cuesta 12.000 yenes. Por aquí hay más figuritas de Dragon Ball. Por aquí está Vegeta. Por aquí hay chapitas de Pokémon. Por ahí está Pikachu. Miren esa figura de Dragon Ball. Wow, ahí está lleno. No había mirado para arriba. Miren, ahí hay hasta una tabla de Snowboard en el techo. Aquí por donde mires encuentras algo. Aquí está One Piece, miren. Por aquí está la sección de Disney. Hay varios Mickey. Miren este antiguo. Aquí están los juegos del Game Boy. Vamos a ver cuánto cuestan. Por ejemplo, este cuesta 1.500 yenes. Este acá de Pikachu, 1.900 yenes. Este también es de Pikachu, pero no sé si sea para Game Boy. Ya, me voy de la tienda mejor porque si no, dan ganas de comprarse todo y no hay money. Pero me dieron la tarjeta. Les voy a dejar el Instagram aquí abajito. Me dijeron que los recomendaran. Así que ya saben, aquí en Kamimura pueden encontrar esta tienda que está súper bacana. Y después de visitar a Memura, caminé aproximadamente 20 minutos para llegar a uno de los barrios más icónicos y famosos de Osaka y también de todo Japón. El famoso barrio de Dotonbori. Y al ser un barrio tan famoso, estaba repleto de personas, locales y también turistas de todo el mundo. Había estado aquí por la mañana para comprar con anticipación el ticket del paseo en barco que haría por la noche en el canal de Dotonbori. Y ahí pude ver el barrio de día. Pero la verdad es que en la noche es donde Dotonbori cobra vida. Porque es ahí cuando los icónicos letreros luminosos se encienden y le dan todo el toque mágico a este lugar. Dotonbori está lleno de restaurantes, donde cada uno exhibe en su fachada su especialidad con una escenografía gigante que muestra el ingrediente principal. Aquí sin duda puedes disfrutar de manera auténtica la escena culinaria de Osaka. Los platos más populares que la gente viene a comer acá son el okonomiyaki o también el takoyaki. Pero si tú eres fan del sushi también tendrás un montón de opciones para comer un sushi fresco. El paseo en barco por el canal de Dotonbori me costó 1200 yenes y el ticket lo compré justo abajo de la impresionante góndola que tiene la tienda de Don Quijote. Y la verdad es que es un tour maravilloso que duró aproximadamente unos 30 minutos y me encantó porque pude disfrutar de este barrio desde otra perspectiva y ver, fotografiar y grabar el gran atractivo de Dotonbori el famoso letrero de Glicomang. Si viene en Osaka les recomiendo hacer este paseíto en barco porque es 10 de 10. siempre quise conocer este llamativo barrio así que me dediqué a disfrutar al máximo el tiempo y no solo superó mis expectativas sino que también se volvió mi lugar favorito en Japón. Bueno, ahora llegué a uno de los barrios que se dice que es el más peligroso de la ciudad de Osaka y ahora estoy caminando por sus calles antes de irme al lado más turístico para ver si realmente es tan peligroso como se dice. Se habla mucho de que este barrio es peligroso porque por mucho tiempo ha sido relacionado con la mafia de los Yakuza que son la banda criminal más famosa de Japón y según lo que estuve leyendo por mucho tiempo los Yakuza operaban en este barrio y hacían todas sus actividades delictuales principalmente ellos cometen delitos como la extorsión tráfico de drogas prostitución también se dedican a los préstamos pero cobran intereses usureros y al juego ilegal. Ya llevo aproximadamente unos 40 minutos caminando hasta el momento todo tranquilo la verdad que no veo nada de peligro me he sentido súper seguro las calles son desoladas todo tranqui y también todo limpio ningún desorden así que por lo menos hasta el momento todo bien. Estuve caminando ya por unas cuadras y la verdad que no vi nada raro me sentí súper seguro así que ya que terminamos la vuelta por los alrededores ahora nos vamos a ir a la parte más turística a ver con qué nos encontramos. y ahora me vine a caminar por el sector más turístico de Shinsekai y la verdad que está realmente hermoso el lugar miren los restaurantes que tienen ahí unas tremendas escenografías en las fachadas este que tengo acá atrás está muy bonito miren lo colorido que está tiene unos cuadros típicos japoneses y acá al frente de él hay uno que tiene todas las luces apagadas creo que este restaurante era muy famoso porque era el mejor restaurante que vendía pez globo pero al parecer cerró sus puertas y por estas calles lo que más van a ver es esta figurita que se llama Billiken como sale ahí abajito y es la figura que representa las cosas que hacen felices a las personas por lo tanto se dice que si les tocas la patita vas a tener buena suerte y buena energía también y miren el restaurante que encontré por acá tiene un barco aquí al medio miren y al parecer en este restaurante las propias personas eligen el pez que se quieren comer luego se lo pasan al chef y él les prepara su plato aquí el amigo está pescando con su papá este pez y por aquí se pueden ver los peces como ven hay distintas variedades hay cangrejos también por aquí hay caracoles de mar por allá hay ostras y este restaurante también es muy famoso porque es uno de los pocos donde se cocina el pez globo que ustedes saben es muy peligroso si no se sabe manipular puede causar la muerte de las personas entonces en este lugar tienen chefs especializados para faenar el pez globo nunca había visto un restaurante de este estilo la verdad es que me parece llamativo interesante novedoso no sé qué les parece a ustedes ahí déjenme un comentario con su opinión y estos son los famosos gachapones para adultos miren hay varias maquinitas vamos a ver yo voy a sacar uno como ven ahí dice para mayores de 18 años aquí está saliendo mi gachapón vamos a ver con qué nos sorprende esta maquinita para adultos aquí dejamos la mitad oh miren me salió una pechuguita blandita con un pezoncito rosadito y miren por aquí esta maquinita para sacar estos champiñones estuve traduciendo ahí recién y lo único que dice es que por favor no se lo coma y por aquí miren hay una máquina para jugar al gallito y por este lado están los arcades super antiguos y miren ahí con el super mario bros el más clásico de todos y por acá está el street fighter otro clásico de siempre Shinsekai no solo tiene la fama de ser el barrio más peligroso de Osaka sino que también es popular por ser un barrio con estilo retro y con mucho entretenimiento hay muchos locales para divertirse y pasar un buen rato y al igual que en Dotonbori hay muchos restaurantes pero aquí la especialidad que más destaca es el kuchikatsu que son unas brochetas que pueden ser de carne mariscos o verduras que están empanizadas y fritas eso sí que para comerlo hay una regla que me hizo entender el por qué este personaje con cara de enojado estaba por todos lados en Osaka la regla dice que si comes kuchikatsu debes sumergir la brocheta solo una vez en la salsa que la acompaña ya que son varias personas que comen de la misma no puedes sumergir tu brocheta varias veces si no vas a hacer enojar al chef que las preparó así que ya saben si vienen a Shinsekai prueben el kuchikatsu y no hagan enojar al chef espero que les haya gustado la vueltecita que nos dimos acá por Shinsekai yo ahora me voy para la ciudad de Kioto que está aproximadamente a 100 kilómetros de acá de Osaka estoy cansado pero emocionado a la vez porque voy a viajar por primera vez en el famoso Shinkansen el famoso tren bala de Japón bueno ya se nos fue el tren y ya estoy aquí y ya estoy aquí en la ciudad de Kioto y desde acá me voy a despedir espero que les haya gustado este video fue un hermoso recorrido anduvimos por todos lados ahí en la ciudad de Osaka vimos y comprobamos también que por lo menos para el turista esta ciudad es una ciudad segura donde ustedes pueden disfrutar de gastronomía de lugares hermosos con mucha historia Osaka es una ciudad recomendable para el turista yo anduve por todos lados y no tuve ningún problema creo que la gente fue súper amable donde van te preguntan de dónde eres te saludan te sonríen si hay sectores que da la impresión de que fuesen más peligrosos pero la verdad es que a los barrios que nosotros estamos acostumbrados en Sudamérica yo creo que no tienen comparación este video fue con el enfoque de mostrarles que como turista se puede disfrutar y pasear tranquilos así que les agradezco un montón que se hayan quedado hasta el final y recuerden ayudarme con su suscripción y comenten qué fue lo que más les gustó del video activen también la campanita y nos vemos en una próxima aventura chau 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 chau